La desorganización en los trabajos que se realizan en el centro con la reposición de veredas sigue generando molestias. Un sector que está siendo afectado es el comercio y algunos locales comerciales deben cerrar sus puertas. De hecho nos ha afectado bastante por el sentido en que hemos tenido que cerrar antes porque la misma polvo que levantan y como es la ruptura acá del paseo, la gente nos pasa mucho. Y lo mismo, el mismo polvo como se nos entra al local, igual tenemos que estar limpiando más por sanitización. Así que igual nos ha afectado bastante. Uno de los problemas es que no se ha terminado bien el trabajo en una acera cuando ya hay otro sector que está siendo destruido para su posterior reposición. Lo que esperamos es que esto se haga rápido para que poder nosotros también poner más implementación. Nosotros queremos acá poner unas mesitas, una silla para que la gente igual pueda disfrutar y sentarse. Y lo mismo para que haya más confección y puedan estar acá, pasar a disfrutar también de conocer más el local. Según explicaron los encargados del local, los clientes prefieren no pasar por el sitio porque hay mucho polvo y prefieren la vereda del frente. Nos ha afectado harto el asunto del trabajo. Sabemos que es un bien para la ciudad, pero a nosotros nos ha afectado en el sentido del ruido. Los pacientes se quejan. Tú ves que el local no es muy grande y cuando tenemos lleno de gente acá, insoportable. El proyecto de conservación de aceras del centro de Iquique representa una inversión de casi mil millones de pesos para reparar las aceras en 15 sectores del centro. El polvo. El otro día teníamos la máquina trabajando frente a la puerta. Casi toda la gente espantada porque la puerta de vidrio se nos podía quebrar. Es súper estresante trabajar así. Tú sales a la calle, no puedes pasar por los hoyos, la gente, como se llama, el otro día casi se cae una señora. Entonces ha sido bien preocupante el tema de los arreglos que se están haciendo aquí en el sector. Los afectados desean que estos trabajos se realicen en horas con menos afluencia de público. Buscar una hora que sea compatible con todo lo que es el ajetreo de la ciudad. O sea, no sé, después de las cinco de la tarde que ya baja el flujo de gente o trabajar el fin de semana, porque sería lo mejor, lo más práctico para todos. Otro gerente de uno de los locales comerciales afectado dijo detrás de cámara que si bien son molestos los trabajos que se realizan, vale la pena el esfuerzo. Pero esperan que se cumplan con los plazos establecidos para terminar la obra que comenzó en julio pasado y que tiene una duración de 220 días. ¡Gracias!